Buenas muchachadas, estamos en un vídeo más de Didislam Aquí Arpiman, vuestro amigo de vacaciones en un complejo zombie Y vamos hacia la torre esta de salvamento a ver... A ver, no, a despejarla de zombies ¿Tú tienes dinero? Dame Gimmi, gimmi, gimmi Gimmi, 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 gimmi Pero te hace, no puedo... Oigo, ¿de dónde sales? ¿De dónde sales tú, primo? Prima Vale, ya está nuestro objetivo Hornillas... A lo que me faltaba Hola amigo Tranquilito... Venga, exagerado, primo... Pero... Me he equivocado de botón Es bien energética, rica, rica Aquí está el lugar, pero me da un mal rollo brutal No, no se puede pegarle de aquí Habría sido el truco de la almendroca rica rica No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... Lo que hacéis, primo Y tú también, tontísima Se me han pagado el bremo Patada ninja Toma por culo Entra la torre de socorro No quiero Seguro que está llena de bichos No quiero No quiere nada No sé Estoy seguro de que al abrir esto va a salir algo No está con mi puta vida, no sabía No sabía Está cuadrado el zombi este Estoy cuadrado Mi 10 I Tiene una Tranquilito... ¿Qué es esto? No me dan nada... Te odio... Te odio... Te odio... Se me ha visto... Vale, por ahí ahora subiremos luego... ¿Esto es un avión? ¿No? Te has mordido, amigo... Una taquilla en un váter... Estamos perdidos con el hilo en sangre. Estamos perdidos. Cambiamos de arma. La puerta está cerrada. Tengo miedo. Te mató, papá. La pata te mató, cabrón. Bueno, cabrones. Abriendo torres de ordenadores buscando cosas. Es lo primero que haría yo en Apocalipsis Zombie. La torre de un PCS es... Ahí hay algo seguro. A ver... Vamos a reparar... Reporor. Falta de béisbol. El cuchillo. Crear. Modo destripador. Vamos a ver. Bien. Se hemos creado una arma nueva. El bate con clavos. Bate con clavos. Bate con clavos. Hello. Hello. Digo, zombies. Digo, zombies. Subid el nivel. Bien. Vamos allá. Tontísima. Paro de escoba destrozado. Paro de escoba destrozado. Justo lo que quería. En algún lugar tiene que estar la radio que tienen... Bueno, seguramente dentro. Bueno, seguro no. Obviamente dentro. No. Viajes rápido. ¿De qué ibas, cabrón? A ver. Personajes. Que podemos subir. No sé que hace falta para poder subirlo. Bueno, mantenimiento de abrir armas afiladas. Ahora tiene un 20% más. Bien. Vamos a avisar al... Al cinnamoy. Vamos enseguida, cabrón. No podéis haber venido a ayudarme antes. No podéis haber venido a ayudarme antes. Cabrones. Os odio a todos. Hijo de perra. Rubia con gafas de sol y culazo. Culazo. Pues este es nuestro primer refugio. Super chupi guay. Super chupi guay. Super chupi guay. Buen trabajo, hermanos. Estamos seguros ahora, gracias a ti. Pero no lo haré mucho tiempo sin comida. La ayuda no viene pronto. Vamos a ir a la ciudad. En el mismo tiempo. Tal vez puedas ver si alguien necesita ayuda. Matar el tiempo. Matar el tiempo. Si alguien necesita ayuda aquí o no necesita ayuda aquí. Hey. Soy Dominic. Este pedazo de chupi guay es demasiado fuerte para llegar a la isla. Necesitamos un amplificador de señal para cortar el estadio. He trabajado en una antena en la casa de la luz. Estoy seguro de que tienen un amplificador allí. No duraríamos un minuto contra esas cosas. Pero tú. ¿Crees que podrías obtenerlo para nosotros? Vamos a hacerlo. Claro. Como soy inmune a él. Inmune a la infección. Que vaya yo. Claro. 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 Este bebé necesita unos nuevos plugos de spark, o ella no va a nada. Que vaya yo. Claro. Es un coche. Un batallón de esos freaks no le daría a este bebé. Que vaya yo. Entonces. Si puedas encontrarme un poco de partes necesarias de cualquier vehículo de coche. Y obtenemos esta carrera, Roland. Te voy a dejarla en cualquier momento que quieras. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Muy fácil. Claro. Excelente. Te ubicaste esas partes. Y sabes dónde ir. Es una experiencia gratuita, básicamente. O sea, es algo que vamos a ir pillando por el camino. Así que, ¿qué más da? Negociar con Wayne. O sea, el tío... El tío tiene como una tienda. Me toquen los huevos. Me toquen los huevos. Me toquen los huevos. Basura electrónica. El collar. Sí. Sí. Te murió. Gracias. Por favor, de cuidado. Por favor, de cuidado. Por favor. Mi tesoro. Mi tesoro. Por favor. Te voy a buscar a quien sea Es conserje Es conserje Es conserje No me acuerdo de ti Ah si me querías matar Y ahora trabajo Te voy a probar Me aprecio ¡Vamos! Pa' que ayudarme Pa' que ayudarme Pa' que ayudarme Hijo de perra Ahora déjame traer encima Te mata Te mata Bungalows Diamond bungalows Si Si Sin tu ayuda Todos estaríamos 6 feet debajo Ahora Los cuerpos de perros Si Vamos a ver la tienda de amigos Comprar Vender Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Un Un Vicente No En el centro encuentro lo que necesito, en el centro se encuentro. Hola amigo, Mike. Estos cuerpos están empezando a rotar. ¿Suscríbete eso? Necesitamos que quemarlos antes de comenzar a atrapar más a estos muertos muertos. Hazme un favor. Vea si no puedes obtener gas de esa estación cerca. ¿Que lo tengo que hacer yo? Muy difícil. Ok, bien. Vea si puedes encontrar un carro. Así que puedes mover más gas. Bueno, la estopa más adelante. Polvo al polvo. A ver. Mapa. Misiones. Perdidos. Esta no. Media. Muy fácil. No se ha remarcado en el puto mapa. Ah vale, porque no... O Dios. Más cerca no puede estar amigos. Más cercano. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Con esta misión silla. Ahora se abre en solas estupendo. Estupendo. Estupendio. esta esta noy pieza de coche que mal rollo mas rollo o no? lo siguiente indudimos tu mi pata es una pica vale lo he liado quita esto no quiero punto de mira ostia estoy to loco to loco to loco to loco to loco no 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 que culazo culazo vale los putos se han levantado en cadena putisimos mas zombies no 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 ya tenemos todas las piezas del coche estamos en los bungalows bungalows can't hurt to look bungalows bungalows las puertas cerraditas un mexero no 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 Sigue el carnicero casero. Bueno, aquí no había mucho que hacer. Bueno, ahora con la táctica de te pego una patada y te tumbo y te mato. Estamos aprendiendo a ir matando zombies más fácilmente. ¡Cállate! ¡Que te calles! Cuchillo casero en debole. Aquí igual hay alguien. O igual, ¿no? O igual, ¿no? Que ya no son zombies solo este. Es esto, básicamente. ¡Patadas a saco! No, 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 no. Cagada, cagada. A ver. En algún momento se tienen que poder reparar los objetos a mano. Pero me parece un poco ñe todo esto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale, estamos en el bungalow. Y ahí hay una misión. What? O sea, que igual el marido está vivo. ¡Apíjame, por favor! ¡Por favor! Me necesito tu ayuda. ¡Eh! No entiendo nada de esto. Por favor. Mi marido. Se le pide. Ya se venía a robar un collar, ¿o qué? perdona ¿dónde está el escollar? agua yo os ayudo pero primero dejadme robar un poquito ¿qué está pasando aquí? está hablando de madera ama a ese hermano y la cagaste tuve que matarlo estás infectado amigo estás muerto ya la ayuda tranquilo es la cuidado la tía nos acompaña entonces no lo sé no tengo ni puta idea en el siguiente vídeo lo averiguaremos hasta ahora no te voy a seguir eh 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 no te voy a seguir por favor no te voy a ir a la no te voy a ir a la por favor la sierra